El joven que está arriba, ¿quién es? Él es su sobrino del señor que supuestamente ha comprado el terreno, ¿no? Ya. Y él es, bueno, él es el que ha venido ayer con la hermana de su esposa, del señor, este, Gilberto Ruiz. Y pues han dañado ahí, ¿no? Mis linderos que tengo con mi constancia, nuevamente repito, con mi constancia de posesión porque tengo mis papeles. Soy posesionario de este terreno desde mi abuela y el que, en todo caso, ellos tendrían que hacerle una denuncia por una mala venta a uno de mi familia, ¿no? Que es, en este caso, mi tío. Exacto. Su tío es el que vende este terreno. Así es. No respetando la decisión de sus dos hermanos, ¿no? Porque tendrían que haber hecho una venta, este, donde los tres hermanos firman. Bueno, sin embargo, este, solamente él nada más firma o creo que él le ha dado carta poder a su hija, ¿no? Eso es lo que me ha dicho el señor, este, Gilberto, cuando me he ido yo a hablar para deslindar. Yo le digo, ¿no, señor Gilberto? En todo caso, deslindemos lo que es de mi papá porque él no le ha vendido nada a usted. No hay ninguna firma, no hay ningún papel. Si mi tío le ha vendido, bueno, yo le respeto, ¿no? Pero de mi papá es más o menos desde esa planta de eucalipto, 37 metros hacia acá. Y, este, hasta allá es más o menos hasta esa peña. Es un camino antiguo de Llamobamba que figura en la escritura pública, que se ha pagado predios hasta el año pasado con el nombre de mi abuela. Pagamos más de 20 años predios y nos regimos a un, este, a un mapa del gobierno regional que nos dio Trujillo que estaba figurando todo lo que hace la parte de arriba, ¿no? Este, a través de esta pista es que el terreno se parte en dos, son dos trámites diferentes. O sea, la parte de arriba de la pista y la parte que está... Sí, y la parte de abajo. Esta parte de acá está saneada, ¿no? Pero esta parte de arriba, como le digo, yo le dije al señor, este Gilberto, ¿no? Venga, enséñeme sus papeles de venta. Si es que mi papá está a su firma, ¿no? ¿Gilberto qué es? Ruiz. Ruiz Lacunza. ¿Ruiz Lacunza? Sí, entonces, si es que usted tiene este documento, yo lo dejo tranquilo. Mientras tanto, mientras mi papá no haya firmado este documento, porque mi tío no es el único acá heredero, son tres. Entonces, si es que no ha firmado, entonces yo voy a tomar posesión lo que es de mi papá, ¿no? Pero, sin embargo, ayer vinieron, este, yo sí lo que he hecho es contratar una maquinaria, porque es mi terreno, y lo hecho es que lo saquen sus palos, sus techos que ellos habían puesto ahí de Calamina, los he sacado bonito como para no, no, este, pues, quebrarlos, no, 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 no causarles, este, un daño económico. Sin embargo, yo cuando he hecho mi lindero ayer, ellos han venido, la señora se ha puesto a gritar, agresión verbal, el señor también vino, también lo ha grabado, ¿no? Y, este, pues, quemaron ahí todo, echaron gasolina, ¿no? Y, bueno, eso ya, pues, arrancaron las plantas. ¿Qué tipo de documentos tienen ellos? Eso es lo que yo quiero que me enseñen, y no me quieren enseñar. ¿Hasta ahorita no le han mostrado ninguno? No, yo me he ido, en una oportunidad me fui acá con, este, con mi primo, que él es el que nosotros le alquilamos el terreno para que lo cuide, ¿no? Y, este, nos fuimos a hablar con el señor y su esposa. Entonces, yo le dije, ¿no? Le digo, enséñenme sus papeles, y yo, yo no lo molesto, pero no que yo tengo título, ellos no tienen título, yo he buscado lo que es en la SUNAR, solamente tienen el plano catastral, la modificación del plano catastral, que está en nombre de su hermana, porque su titulación fue anulada del señor. ¿Por qué? Porque no está completo sus datos. Entonces, yo digo, si es que tienen poder político y económico, es para que hagas algo bueno, no para que te apoderes de terrenos de manera... ¿A qué se refiere que tienen poder político? Bueno, tengo entendido de que la señora, pues, de repente, no sé, no tiene, creo que el alcalde es su hermano, de la señora. Estamos hablando de su hermana, del señor Santo Ruiz Guerra, que es alcalde de otra ciudad de Guamachuca. Así es, sí. Y, bueno, tengo entendido también, ¿no?, de que, por ejemplo, yo quería deslindar en este caso con el representante de la municipalidad, que es el alcalde, porque tengo conocimiento que esta parte de acá, este, creo que lo compraron para la policía. En todo caso, yo sería colindante con la municipalidad o con la policía y también con el señor Gilberto, si es que le ha comprado a mis tíos, ¿no? Pero, bueno, pues, se sucede todo esto, ¿no? Pero, ¿no tienen documentos? Eso es lo que yo quiero que me muestren. Eso es lo que yo quiero que me muestren. Si ellos me muestran un documento legal donde diga que mi papá, como uno de los herederos, ha firmado la venta, ¿yo qué voy a estar haciendo esto? Si mi tío le ha vendido, uno nada más, porque otro de mis tíos tampoco no ha firmado. Pero, bueno, esa es cuestión de él, ¿no? Yo solamente veo lo que es de mi papá. Entonces, eso es mi... ¿Desde cuándo ustedes están ya en este lío de terrenos? Ya, mire, yo me llego a enterar, recién me he enterado este año, cuando hemos venido a deslindar esta parte. ¿Qué mes? Más o menos hace un mes, dos meses casi. ¿Durante? Ya, yo me enteré que lo habían vendido, ¿no? Pero yo supuse, ¿no? Creí que mi papá, pues, había firmado este documento. Cuando ya, este, hace más o menos un mes y medio, me dan a saber, ¿no? Yo, bueno, yo le consulto a mi papá, ¿no? Le digo, papá, ¿tú has vendido? Le digo, la parte de arriba, no, me dice, hija. Yo incluso he ido a conversar, me dice, con Gilberto, porque creo que incluso tienen hasta un trato de familia, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, me dice, yo he ido a conversar con él, me dice, y le he dicho, este, Gilberto, si es que tú vas a comprarle la parte de mis hermanos, bueno, no, se respeta, pero mi parte no lo toques. Él termina de conversar, mi papá se regresa porque ya es una persona mayor, ¿no? Se regresa a Casarande, a Trujillo, de donde somos, y, este, sus hijos de mi tío salen diciendo que ya lo vendieron. Entonces, yo digo, ¿cómo el señor, si está escuchando que una de las partes no le está vendiendo, cómo es posible de que a los minutos, este, haga el trato de compra-venta con solamente uno de los familiares? Claro. No tiene, o sea, yo le he dicho al señor, incluso le digo, este terreno no está saneado aún, esta parte. ¿Por qué va a comprar él un terreno que no está saneado? Y si yo, por eso le digo, no, el poder político y económico se usa para algo bueno, para tu comunidad. Y yo tengo entendido, ¿no?, que como el alcalde, su hermano de la señora, creo que ellos saben más de leyes que uno. Entonces, ¿el alcalde cómo va a permitir un consejo, no?, un consejo, mi hermana, primero, asesórate bien, ¿no? Si es que los demás dueños están de acuerdo, bueno, pues cómpralo. Pero si no están de acuerdo los tres herederos, ¿cómo va a comprar solamente de uno? No sé, no sé cuál es la lógica que ellos tienen o qué documentos están haciendo. Ahora, cuando usted se entera que, bueno, están invadiendo parte de su terreno, usted se acerca a los supuestos compradores a decirle, esta es parte de mi terreno. Así es. ¿Cuándo fue eso? Eso habrá sido ya hace 20 días aproximadamente. Ya durante esos 20 días que usted lo hace de conocimiento de que ese terreno no lo pueden tocar, ¿le han presentado esos documentos? No, nada, no me han presentado, e incluso, a pesar que no me han presentado documentos, han hecho ellos una construcción acá, que yo he sacado ayer, este, con una maquinaria que son palos y un techo de calamina, ¿no? Entonces, ayer lo he sacado, he contratado una retro, ¿no?, este, para que lo saque, y yo he puesto mi lindero. Ellos han venido ayer en la noche, ¿no?, este, y lo han quemado todo mi lindero, las plantas. ¿Podemos acercarnos para...? Claro, bueno, ayer no pude porque la señora me amenazó, ¿no?, la señora, la hermana del, la cuñada del señor Gilberto, este, me amenazó, me dijo que con unos palos le he grabado a la señora. En proporción de esos videos. Sí, sí, este, me amenazó, incluso ella dijo, ¿no?, que ella, su cuñado era la dueña y tanta cosa. Entonces, este, por ejemplo, hoy día hemos tenido unos vecinos acá, ¿no?, de un terreno que también ha venido, este, han venido a deslindar su terreno. ¿No?, incluso también les han contestado de mala manera por la manguera, ¿no?, que, que como que no lo saque. No sé, la verdad que se creen dueños del mundo, de la tierra, no sé. Pero ayer... ¿De dónde es su terreno? Ya, a ver. El terreno está... Miren, más o menos aquí en esta. Acá no son huecos que están. Ya. Ya, desde estos huequitos que parece que habrían sembrado algo. Sí, he sembrado pinos, he sembrado paltas, ¿no?, y en estos otros huequitos es el lindero. De aquí... Ya, desde esta parte de acá le pertenece a usted, a su papá, ¿no? Sí, a mi papá, sí. Y de la parte de acá... De aquí para allá es de mi tío, Mariano Pérez Romero. Pero ellos lo han vendido. Él no ha firmado tampoco ningún documento. Tampoco. De ahí son 37 metros hacia allá y de ahí es de mi tío, Emeldo Pérez Romero. Él es el que le ha vendido, ¿no? No, él es el único que ha firmado. En todo caso, quiero que el señor me muestre sus papeles. Entonces, pero de usted está reclamando el lindero de acá. De aquí... ¿Hasta dónde es? Son 37 metros. Ya. No, más o menos una... Por eso quería más o menos también con el señor alcalde, que es el representante, para deslindar, pues, ¿no?, lo que es el terreno de la policía. ¿Hasta dónde es? Más o menos 37 metros, pueden ser... Ah, del palo, más o menos, de ese tronco. Un poco más acá. ¿Y por dónde está la moto? Más o menos, por ahí, un aproximado, ¿no? Ya. Ese es el terreno... Hasta el camino antiguo de Yamobamba, ¿no?, que es más o menos por esa piedra. Según mi escritura pública, habla de eso, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que yo vengo a hacer nuevamente. Ya, usted supuestamente ha construido por la parte de acá. He sembrado mis plantas, no he hecho mi... Por ejemplo, aquel joven que viene, ayer cuando yo contraté la maquinaria, vino, lo amenazó al señor de la maquinaria, que le iba a romper las lunas de su... Eso todo está grabado, eso son pruebas. Entonces, bueno, ahora nuevamente lo veo que está... Al joven le enseñé mis papeles. Incluso yo le dije a él, dile a tu tío que venga para conversar, para que me enseñe los papeles. Pero no se han acercado. Entonces, pasa que viene él con su tía y me queman, han hecho una agresión verbal, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la denuncia. Buenos días. Buenos días. Ya, chico Televisión. ¿Qué tal? Míretanos, ¿qué problema es? ¿Qué problema es? Aquí han nos hecho nuestra casita a nosotros. No es casa, así que me han hecho cuatro palos. No, una casita así. Está la foto, yo te doy la foto. Ya, está bien. Pero ella no puede, o sea, venir a invadir así, de la nada, sin que vengan a presentar documentación así, de papel. ¿Usted tiene los documentos? Claro, yo tengo mi constancia de posesión. ¿Su constancia de posesión, ya? Claro, es del Ministerio de Agricultura. Claro, oye, y a la señora le han dicho que tiene que notificar primeramente. ¿Y ella qué ha esperado? He esperado que, o sea, el dueño se vaya a Trujillo y ella venga aquí y haga lo que se le dé la gana. Y no es así, tiene que notificar ahí. O sea, ella viene y de frente, para con la máquina, vea, ya está el techo. ¿Se da cuenta que está mal logrado ahí todo? Sí, está hueco, está hueco, porque el techo está bonito. Bueno, no están en mi terreno, pues no, es lógico, tengo que tratarlo. Ahora, ¿ustedes tienen algún documento? ¿Cómo está, Mastrito? Bueno, guía. Sí, tiene ahí la documentación, ahí, que emitió. ¿Cómo está? Si no esté en su terreno, usted ha hecho una... No, señor, usted está haciendo una usurpación. Eso está... Usted está... Usted está... Usted está haciendo una usurpación. Aquí está la prensa. ¿Por qué no trae sus papeles y enseña? Vamos a indicar tus linderos, a ver. Ahorita que nos vea la prensa. No, señor. Claro. ¿Usted? Sí, sí, Cheney. Yo, bueno, yo estoy... Mire, mi lindero de la parte de abajo... Para que usted sea testigo, porque usted ha venido a verificar. Ya. Entonces tenemos que demostrarle todo, ¿no? Sería bueno que podamos verificar el terreno con sus documentos. Y según yo, la caminata, ¿ya? Claro. Mire, señor, yo no hablo con boca, yo no hablo de palabras. Ahorita no le he traído los papeles. Pero tiene que andar sus papeles, pues, señor. ¿Cómo va a andar los papeles? Si usted me ha visto que ha estado acá. Yo he estado ahí, le he tomado incluso una foto a usted. ¿Por qué no trae sus papeles? Ahora, usted sí viene para acá, lo ve la prensa, el joven está con su celular. ¿Por qué no ha traído sus papeles? Espere, señor. Por favor, señor Gilberto, yo me iba a su casa a hablar a usted con su esposa. Antes que lo derriben, hablé con usted. Ahí lo tengo grabado. Yo también le he grabado, señor Gilberto. Yo también le he grabado. Le digo, voy a venir el día de mañana. La vez pasada también he conversado con usted. Yo también allá lo he grabado en la conversación. Sí, por eso. No, señor. Yo también le he grabado. Señor Gilberto, ¿qué tipo de documentos tiene de la propiedad de acá, de este terreno? Yo tengo título de, ¿cómo se llama? Posesión. ¿Título de posesión? No, no, posesión nomás. ¿Posesión tiene usted? Posesión, sí. ¿Quién le da la posesión? El gobierno regional, antes era el PET que daba, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Y ese lo pasó desde que inició, el 2000-1999. Y acá, porque la señora también indica que también tiene. ¿Posesión hace cuatro días? No, señor. El 24 de mayo. Me dan a mí, cuando yo comienzo a hacer los trámites, porque yo le digo a mi papá, papá, ¿le has firmado la venta al señor? Sí. Y me dice, hija, yo he hablado con él, que lo que mis hermanos le venden, bueno, pues no, que le vendan, pero que mi terreno no lo toque. Y el señor aquí presente, porque uno de mis primos ha estado con mi papá. El señor, ¿qué le dijo a usted? No se preocupe, tío, porque hasta incluso hasta de familia se tratan. ¿Qué clase de familias son que no respetan la palabra o contrato, como lo hagan sus trámites? Que haga, ahí nada más mi papá sale, y al minuto sale, y viene a la hija de mi tío, que tiene carta poder, diciendo de que ya le vendió al señor. ¿Cómo el señor va a recibir un terreno que no está saneado, porque no ha habido ningún... Por favor, señor, que venga quien sea, que venga quien sea. Acá no hay ningún papel que hay... Por favor, señor, yo no tengo por qué indicarle a usted. Yo tengo que entregarle al señor periodista. ¿Por qué no trae sus papeles? ¿Por qué no trae sus papeles? No se puede decir. Traiga sus papeles, señor. No, 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 dice el señor del Ministerio de Agricultura, ha venido ese día. Traiga sus papeles, señor. Ha venido y ha dicho, ¿quién está acá? Yo estoy. De repente se ha ubicado en el terreno de la municipalidad. Señor, para que el Ministerio de Agricultura te dé una constancia, no es que uno va y le dice, mire, señor, yo soy posesionaria, deme mis papeles. El Ministerio de Agricultura te pide requisitos. Y yo tengo, pago luz y agua, mi papá, hace más de 20 años. ¿Dónde está la luz? Desde abajo hasta acá, porque mi terreno está inscrito con un plano antiguo del gobierno regional. Entonces, por favor, yo no voy a estar con este señor que ni siquiera trae sus papeles para que se defienda. De boca yo no voy a estar hablando. ¿Ustedes han hecho las denuncias correspondientes de repente? Lo estoy haciendo. En todo caso, si yo le dije que venga mi tío, que le ha vendido, que venga pues mi tío a enfrentarse y me diga por qué le ha vendido. Dice el señor, incluso han metido problemas familiares, que eso también yo le voy a hacer una denuncia acá al señor, porque yo le he grabado cuando él habla, que mi tío le ha dicho que mi papá tiene una deuda con él, que me enseñe el papel donde está la deuda. Que dicen, y ayer incluso hasta su cuñada, porque lo están haciendo largo este comentario, señor, mi tío habla en un video, y le voy a hacerle denuncia a mi tío también, que tiene que probarlo, que dice que yo no soy heredera porque no soy hija de sangre. El señor me lo ha dicho, y le he grabado cuando me lo ha dicho, que mi tío le ha comentado. Eso se tiene que probar. Y además, si es que yo no tengo la sangre, pues peleo por mi apellido, porque el apellido es el que vale. Así que si no me hacen prevalecer por mi sangre, entonces lo voy a hacer prevalecer por mi apellido. Y eso yo le voy a hacer la denuncia, porque lo tengo en la grabación del señor cuando habla eso que mi tío le ha dicho. Así es señor, problemas familiares, aquí no se meten, acá habla el papel, aquí no habla que yo me di. En discusiones de terreno los documentos son los que mandan. Son pues como viejas, no sé, placeras, ignorantes en el tema, ¿no? Incluso ayer la señora cuando me agredió verbalmente a mí y a mis primos, ¿qué dijo? Véngase pues, compadre. ¿Quién le agrede? ¿Quién le agrede? La señora cuando yo he venido, yo estaba allá conversando con el señor que estamos delindando un terreno que ha comprado. ¿Cómo se llama la señora que le agrede? No sé la verdad, creo que Chabel, algo así, le dicen. Yo no conozco acá muy bien a la gente, porque yo, bueno, no he crecido acá, ¿no? La señora viene con él, con el joven, Kennedy se llama. Viene de frente, quema los palos, arranca, comienza a gritar. Y yo me quise acercar para decirle a la señora que venga acá el señor Gilberto a enseñarme sus papeles, no palabras, papeles. ¿Y qué pasa? Agarró a la señora dos palos y se paró. Y dijo, vengan pues, vengan, yo soy su nombre, es hermana de Flor y cuñada de Gilberto, que es el dueño, no sé qué. Y vengan, crucen. El señor vino en su carro, se estacionó, yo lo llamé. El señor no se ha acercado así como ahora, desde aquí comenzó a gritar, yo estaba allá. Yo ni siquiera podía acercarme por el temor que me puedan agreder. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor? ¿De qué conversación pacífica estamos hablando? Yo me he ido a visitar la casa del señor en una oportunidad. Entonces, ¿cómo me va a decir que yo, como decir que yo, que lo hago sin saber, no, señor? Así no son las cosas. Yo ya le había dicho al señor y le dije desde un principio, yo vengo a reclamar lo que es de mi padre, que él no le ha vendido en ningún momento ningún terreno. Así es, señor periodista. Ya, lo que quiero es que indique sus linderos, porque no puede, entonces no se puede hacer nada. Señor Gilberto, un favor, no sé si nos podría alcanzar a nuestro medio de comunicación, antes que comience el noticiero, los documentos que tiene del terreno, para también aclarar, aclarar de ambas partes, ¿no? Para que puedan, sobre todo, aclarar públicamente. Yo lo puedo alcanzar, no hay problema. Yo sí lo alcanzo. Usted también alcanza, señor, pobreza. Pero hay que ver primero los linderajes, ¿no? Porque ellos han hecho, han hecho un plano sin llamar a los colindantes. ¿Está bien o está mal? Está muy mal. ¿Cómo va usted a poner sus puntos allá? Mi lindero, mi lindero, este señor periodista, yo estoy cogiendo, yo estoy cogiendo desde el punto de mi otro terreno. Tiene que tomar participación a los colindantes. Desde mi, mi colindante era mi tío. Mi tío tampoco le ha vendido al señor, porque mi tío no ha firmado ningún papel. Mi colindante es mi tío Mariano, y él no le ha firmado. El único que le ha firmado ha sido mi tío Emeldo, que ese es para allá. En todo caso, yo le dije, como mi tío, pues, es un hombre soltero, no tiene hijo, creo que la carta a poder la ha dado a su sobrina, no sé si han hecho algún trato con ella, no lo puedo hablar porque no sé. Estoy tomando la colindancia con mi tío, en este caso, ¿no? Que viene con ahora, que es del señor, dice, no sé, presume. Entonces, desde ahí hasta acá son 37 metros. Ese es mi colindante, esa es mi colindación. Bueno, pues, señor. Acá está la calle que entra allá, ¿no? Por eso yo quería hablar con la municipalidad, con el señor alcalde, para deslindar con él también, pues, no, la parte de allá. ¿Su terreno también tiene ahí? Que el señor alcalde, claro, él es el representante, tampoco no es dueño, que el dueño es el Estado, ¿no? Entonces, con el señor alcalde, pues, tendría yo que deslindar también, ¿no?, mi terreno. Y con el señor, bueno, pues, a raíz de mi tío, pues, ¿no?, que nadie le va a reclamar porque no tiene hijos, pero sí son 37 metros para acá. Ahora, ¿ustedes lo van a ver, tema judicial, de repente, este terreno? Bueno, si el señor no quiere enseñarme los papeles de una manera pacífica, bueno, pues, accederé a eso, pues, no. Claro. Así es, yo voy a ir a la policía, porque es el medio que nos puede solucionar mejor. Ayer dijo, sí, señor, yo vino la policía, lo estuve esperando acá más de una hora parada. Sí. Usted se fue de acá gritando y diciendo, ahorita te voy a denunciar, le dijo a mi primo, y voy a traer a la policía. Sí, como nosotros. Acá estuvimos esperándole una hora. Me he llegado a las ocho de la noche. Me he llegado a las ocho de la noche. Buenas tardes. Provinista, gracias por venir acá, agradecerles a su prensa, a su canal, por visitarnos por acá, ¿no? Le agradezco mucho y para aclarar las cosas. Yo en este terreno vivo más de, estamos más de 35, como 40 años, ¿ya? Y tengo documentos que los tíos, hasta todo el terreno, el terreno es el camino antiguo hasta Yamobamba, lo tengo todo. El señor dice que es posicionario, no es posicionario, porque él no tiene ningún documento que le avale a él. Este terreno son de sus padres, de mi primo hermano. Este, esta parte. Son de mis tíos. Los tíos son bien buenos los tres, pero los hijos son malos. Le han dado el poder a los hijos, los hijos han vendido, han vendido lo que no corresponde. No respetan lo que dicen. Le han dado una carta de poder, esa carta de poder es para que acuerden con los tíos, con los primos, para que estén de acuerdo, para que lo vengan. Pero ellos han venido, y el señor ha sido sordo, terco, porque nosotros varias veces lo hemos dicho, no te metas, porque no tiene papeles. Si está en blanco la municipalidad, está en blanco, en catástrofe. Señor, por favor. Y no ha hecho caso. El tío Juan ha venido la última vez, también le dijo, Gilberto, no te metas en mi terreno, mi terreno no está de venta. Y allá lo dijo él. Y hasta ahorita ha seguido metiendo, no ha escuchado. No ha respetado. Un animal todavía entiende, pero este señor, que es un humano, no entiende, pues, señor. Entonces, ¿qué quiere para hacer? Anoche me ha gritado, me va a denunciar, ¿por qué? ¿Yo qué culpa tengo? Yo solamente por acompañarlo a mi prima, que es mujer. Bueno, un hombre lo dejó solo. Pero él es mujer, lo acompaña, me dice, me ruega, me dice, vamos, te pago, vamos, me ayudas a hacer esto. Porque es mujer, y es sola, que está acá. Entonces, yo la acompaño. Anoche el señor me ha gritado, ¿por qué me va a denunciar? No, déjame, ¿por qué? Pues, ahí estoy. Yo no me voy a correr. Porque yo soy el posicionario acá, años que estoy. Acá hasta arriba, todo el terreno, todo el terreno. Saca el papel, saca el papel. Yo también voy a declarar. Entonces, mire, yo para terminar esto, y le digo así, este señor no ha entendido buenas consecuencias de él. Ahora el problema es con ella, no se va a meterme a mí. Porque yo nada tengo que ver. Si yo soy arrendatario, soy arrendatario, pero lo estoy considerando todo el terreno. Y eso es todo, y muchas gracias, y que se haga bien las cosas. Mire, cuando esté acá, bueno, mi primo da a entender alquiler de que tiene un contrato con mi papá, ¿no?, de alquiler de terreno. Mi tío Emeldo, que es el hermano mayor. En este contrato que le da su padre al señor, que le acabamos de entrevistar, ¿especifica este terreno donde estamos también parados en estos momentos? Sí, sí, así es. Pasa de que mi tío Emeldo le da a mi papá la facultad, porque son tres hermanos, pues, este señor periodista. Eso tiene que metérselo en la cabeza. Son tres, no uno. Entonces, mi tío le dice, Juan, tú coordina con él para el contrato. Acá está el contrato, señor. Acá habla, en primer lugar, sobre los sedentes. El sedente que es, en todo caso, este, el señor Marino, y mi papá, pues, ¿no?, que es el que da la sesión del uso del predio. Están las cláusulas, y acá están las características del predio. Este específico, dice, el predio de la Pampa de Chiguera, entiendo los siguientes linderos. Inicia en la quebrada del Totoral, que está abajo. Y esto ha sido mucho antes que nos repartamos el terreno entre tres. Dice, sigue en línea recta, deslinda con el predio de la señora Lucinda Pérez Peña, que es esta parte de acá, hasta el camino antiguo que viene de la Hijadero y Amobamba. ¿Cuál es? Acá. De arriba. Así es, señor. Gira a la izquierda por el mismo camino, hasta una piedra plantada que el señor ha derribado con lindero con el señor Alberto Pérez Peña. Luego voltea la bajada, siempre a la izquierda, para allá, deslindando con el mismo Alberto Pérez Peña. Este es de la escritura, señor. Con este se ha hecho el contrato, la concesión del terreno. Hasta el Totoral, nuevamente, deslindando con las tierras de Gregorio Pérez Peña, hasta el punto donde comenzó cerrando el área poligonal del predio. ¿Cuándo lo han hecho este contrato? ¿Cuándo? ¿Cruza? No, señor. Yo no estoy cruzando la carretera. Esto se ha hecho con el tiempo, señor. Estamos hablando de acá, del camino de Amobamba. Piense antes de hablar. Mire, este, ¿cuándo lo han hecho, señor? Este de acá no es un contrato reciente, es una renovación de contrato. ¿Cuándo lo han hecho? En el 2009, señor. No, en el 2009 lo han hecho. Y mi tío, mi tío Emeldo, antes de que suceda esto, le dijo a él, le dijo, ¿dónde está la copia de Juan? Lo hemos buscado en la copia. Acá está, por señor, la copia. ¿De qué estamos hablando? Un señor, son caractamente profesionales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, como yo les he explicado hace un momento, en temas de terreno, pues los papeles son los que deciden quién es el propietario. Así es, así es. Así es, señor. Ahora mire, mi pasivo de luz, me está demostrando. Yo paro yendo y... Veces, veces que a usted le ha dicho. No, 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 no. Yo le he dicho veces a usted. ¿Por qué has detenido? No, antes la autoridad va a hacer eso y nada más. Ya, usted has detenido, desde antes de esa manera. Bueno, yo le digo, yo le digo a la policía. Vaya, señor, vaya, 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 vaya. Tráganse sus documentos. Desde ayer lo estoy esperando. Bácalo, déjame a mi primo, no va a estar con problemas. Váiste, a traer. Mi papá es del Ministerio de Agricultura. No es cualquier mapa. Es del Ministerio de Agricultura, Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Ronal. Este cuadrado que usted ve acá, esta es la pista. Esta es esto. Ajá. Y este pedacito, que es el que está en venta, ¿no? Ya. Este previo que ha pagado a nombre de mi abuela, ha sido hasta el año pasado. ¿Y bajo qué previo, bajo qué documento se paga este previo? Bajo este, pues. Bajo la escritura. Entonces, ¿cómo el señor va a decir que este no tiene nada que ver si acá está el mapa? Sobre la carretera. Sobre la carretera, porque es este pedazo, incluyendo la escritura pública, que habla también, ¿no? Que es... Ahora, señora, usted, bueno, van a hacer la denuncia correspondiente. Así es. ¿Qué es lo que realmente va a pasar con el terreno? ¿Cuál va a ser el... Bueno, espero que la justicia aquí no se venda. Por eso le digo, el poder político y económico debe de ser para lo justo y bueno. No debe de ser para la conveniencia de algunas personas, de las que la tienen. En todo caso, yo voy a proceder para recuperar lo que es de mi padre. Porque no estoy pidiendo otra cosa. Estoy pidiendo lo que es de mi padre, lo que no ha vendido. Si es que el señor se opone de una manera pacífica a hacerlo, como ya lo está viendo, bueno, pues actuaré de acuerdo a la ley, pues no, de acuerdo a la ley. Porque la ley me ampara. De acuerdo a mis papeles, la ley me ampara. ¿Cuál es su nombre, señora? Marucia Pérez Castañeda. ¿Y cuál es su padre? Juan Pérez Romero. Él es dueño. Él es uno de los herederos, sí. Los herederos de su seren. Así es. Muchísimas gracias. Y de la noche. Señora, muy buenas tardes. Bueno, nos comentan que usted ha sido agredida el día de la noche. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, buenas tardes. Ante todo, para dar gracias a Dios por haber permitido su amanecer otro día con vida y ponernos de pie para así hacer la declaración. Yo declaro ante esta prensa que anoche, después de acompañarlo a mi prima, a tomar su posición de su terreno, que era de él, de ella, no. Nadie es... Aquí es dueño solamente de ella, porque el señor, su padre, es mi tío. Y nosotros somos sus cuidadores ya durante 40 años adquilinos y cuidadores de este terreno. Nosotros hemos cuidado toda la área de todo lo que son los tres, pero ya llegó su momento donde ellos tienen que repartirse entre los tres. Pero la parte de acá arriba, el señor Emeldo, que es el hijo, que dice que él ha venido por siempre a ver, pero él ha venido por la fiesta, ha venido por sus paseos, porque muchos problemas hemos tenido en este terreno, hemos tenido, y cuando ha habido problemas, él no ha venido por más que lo hemos llamado. Ahora, cuando ya sus hijos lo dicen, que él recupere este terreno, lo vende este terreno, él nos dice a nosotros que lo va a vender. Nosotros nos hemos supuesto que no lo venda, porque tienen que estar los tres, los tres de acuerdo, porque usted sabe que yo soy una persona, como anoche me gritó la señora Isabel Ruiz Guerra. ¿Quién es la señora Isabel Ruiz Guerra? La hermana de la señora Flor. Me gritó a mí, me dijo que soy una mugriente, una cochina, una metida, me odia, porque como ella lo ha quitado el terreno de la señora Gumercinda Pérez a la señora Lucía Barreto, yo fui su testiga, porque yo me quedé en ese terreno, allí vivía yo y yo, desde niño me crié en ese terreno con la señora Gumercinda. Entonces, en ese momento, yo fui su testiga, y por eso a mí una vez me ofreció a matar, y yo lo denuncié a la su prefectura, y entonces ella me pedía pruebas, ahora sí, de nuevo lo voy a denunciar, porque sí están las pruebas, lo que ella me dio. Se han grabado por horas de la noche. y entonces ella vino, me insultó, lo sacó a las plantas que mi prima ha sembrado, lo sacó a la madera, lo quemó, y me insultaba, y me insultaba, y ella tiene el video que le va a pasar, para que usted lo pase en su prensa. Eso es lo que yo hago saber, que aquí este terreno absolutamente es ella, y nosotros, como somos un corazón bueno y humilde por ser pobres, no nos gusta hacer que nos lucremos de nadie, estamos devolviéndole su terreno a los tres tíos, porque durante 40 años nosotros deberíamos hacer posesionarios de todo el terreno. Yo he luchado con el señor Gilberto cuando tumbó ese lindero, yo le decía, señor, si arriba lo tumbó, lo no quiso arreglar, aquí de nuevo vino y lo saqué y le dije, señor Gilberto, usted va a tumbar el lindero, de nuevo va a haber problemas. ¿Y de qué momento es posesionario él? ¿En qué momento? Eso nomás, yo aclaro eso todo, muchas gracias. Ok, señor, muchas gracias.